que yo supiera que yo me lleve la jaja de miento de trabajar y su ropa yo ahora va a ser una conclusión de mi casa dame 5 o 3 naranjas para este solar y para su juguito tengo rastro buscando una mata de naranja dame 5 para allá atrás y una mata de guayabana ¿qué pasó? ¿qué pasó por ahí? ay no, fue dueño ¿y qué fue ese que pasó por ahí? espérate, pero ese no fue a la amiguita mía, Marquillo, que yo escuché hablando ah, pero vino ahí, ¿a dónde está? dame a ver qué está haciendo Marquillo, ¿qué te haces para acá? yo, tío, yo yo pensaba que esto era mi tío yo estoy aquí jugando a la contribución hey, Dianchi, ¿puedo ir contigo? pero claro, amiguito, yo necesito un ayudante brinca para acá está bien ya tengo un nuevo ayudante Marquillo, ¿qué yo tengo que hacer? ah, amiguito ponte así los rayos para allá está bien ese es un buen crancuto 3.50 con 3.80 y mi tío mide así 40 más 50 sentido contrario es anusible este joyito va quedando grande 5 más 2 son 18 menos 15, 42 esa no es anusible, esa no es mire ajá, se mamó esto se va a cortar ahorita mismo de mañana a ver, ¿cómo va su tanero por ahí? ay, ¿por qué tú estás aquí joyando? o siga trabajando que yo aquí sigo trabajando tampoco ¿ah? esto necesita concentración para trabajar ya le su tanero cállate mi cita trabaja y malo ¿tú estás comiendo? pero amiguito, yo no he hablado yo creo que yo no te escuché mejor cállate para no le pediste concentración concentración ¿tú crees que tú eres tigre? tú estás ganando tu despidiciación tú a ver tú estás como loco mejor ya me seguí joyando hay que tener una concentración para clavar este esclavo ay tú viste por tu culpa me dieron idea por qué tú estás hablando buen loco cállate mejor estoy buscando que yo me despida yo mismo ¿tú crees que tú eres tigre? antes de que tú te despedicia luego despedicia yo está despediciado en la construcción y se me laiga ah, me voy entonces y jamás nunca en la vida me vuelvo a contratar ya cállese buen loco que estoy trabajando pero yo sí me va a contratar clavé un clavo clavé un clavo